Y la lanza hacia adelante ¡Prueba! La saca sin problemas, habrá tiro de esquina Paso de elevación ¡Está libre! El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al tiro de esquina ¡Le pegó alto! ¡Hay un buen hueco en el costado! ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Otra ocasión con Górner! ¡Impresionante comba! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Mueven por el centro! ¡Mueven por el centro!